El rincón cubano es un punto de encuentro de la militancia comunista Y es un espacio de cultura, de solidaridad Todos los comunistas solidarios con Cuba nos reunimos en este espacio Siempre la fiesta es muy bonita, muy grande y siempre termina en el rincón cubano Tenemos muchas ofertas, tenemos ofertas gastronómicas, ofertas culturales Ayer mismo tuvimos un encuentro precioso con la trova cubana Vino la trovadora cubana Marta Campos, el trovador Julio Hernández El trovador Ismael de la Torre y fue un encuentro maravilloso Nosotros en Cuba le decimos a esto, le decimos matinee Es un encuentro de, como le decimos a guitarra limpia, se intercambia la guitarra Cantan canciones nuevas, canciones de la vieja trova cubana Y fue un encuentro maravilloso A muchos que estamos ahí se nos salían las lágrimas de emoción y bien Y por la noche también, los trovadores, música cubana, son cubanos para bailar Y eso, digamos siempre la gastronomía cubana Que está siempre presente con los platos típicos de la comida típica cubana Que gusta mucho aquí a los camaradas españoles Tratamos de... Que el rincón sea un espacio potente en la fiesta Que se sienta la música cubana, lo que decía anteriormente Y como todos somos tan solidarios, todos los españoles tan solidarios con el pueblo cubano Siempre terminan allí tomando su mojito y pasándola bien por la noche Un rincón cubano encuentros de dominó, actividades para los niños, cuentas infantiles con cuentos cubanos se han presentado libros, hemos tenido debates con los compañeros de la embajada también hay política en el rincón cubano la solidaridad con Cuba es necesaria porque estamos pasando por un momento muy delicado un momento económico y Cuba siempre está aislada aunque los medios de comunicación comentan otra cosa la solidaridad con Cuba es importante porque lo necesitamos necesitamos el apoyo del conjunto, de la sociedad adiós, 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 adiós con el alma, adiós, adiós